Del 15 de diciembre al 15 de enero se espera una ocupación promedio del 95% tanto en Cancún como en la Riviera Maya, manifestó el hotelero Enrique Martín del Campo Rivera, quien auguró un excelente 2020. Yo creo que para todos muy bien, nosotros algunos hoteles ya están llenos, pero yo veo la plaza en general que va a estar súper bien para el fin de año. Yo creo que todo Cancún, yo creo que en general podemos hablar de todos los hoteles arriba del 95%. Expresó que la zona hotelera está algo saturada en cuanto a habitaciones se refiere y si se hace algo sería muy positivo, ya que el mercado de Cancún tiene un gran potencial para crecer debido a su gran diversificación en comparación con otros destinos. La zona hotelera está un poco saturada y si se hace algo sería muy positivo. Yo creo que el mercado de Cancún sigue teniendo mucho potencial para crecer, hemos logrado creo que como destino crecer mucho en muchos mercados como en Latinoamérica, como en Europa. Cancún tiene la gran ventaja, a diferencia de otros destinos, que tiene negocio de todos lados. Al decir de todos lados, Cancún es un lugar donde tiene negocio desde Canadá, Estados Unidos, obviamente México, pero también mucho de Latinoamérica y Europa. Puntualizó que Cancún y la Riviera Maya tienen la gran ventaja de recibir visitantes de muchos lugares, de modo que si un mercado tiene problemas, otro lo complementa. Además, el turismo mexicano ha crecido gracias a la conectividad con muchas ciudades del país. Con imágenes de Joel Paul, informo para Notivision Soraya Huitrón.